Armando Manzanero es uno de los compositores más importantes y representativos del país, por eso cada vez que regaña a alguien suele ser escuchado con atención. Uno de estos enfados lo dirigió contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, a quien calificó con palabras altisonantes. Todo comenzó cuando en el programa de primera mano, Gustavo Adolfo presentó una nota en la que dio a conocer que Armando Manzanero realizó una fiesta para la Sociedad Mexicana de Compositores y en la entrevista del evento reveló que Vicente Fernández regresará a los escenarios. Después de la primicia, Mónica Noguera y Michelle Rubalcaba pidieron a Infante que contara una de sus tantas anécdotas que tiene junto al compositor. Ante las súplicas, el conductor decidió contar la historia que tituló, la del cigarro. Un día lo estaba yo esperando, estaba yo fumando, y entonces llegó y me dijo, oiga, ¿usted fuma? Gustavo Adolfo, y yo respondí, eh sí, ¿no me l ve? Entonces me dijo, ando sea usted un pendejo, apague eso. Le voy a decir a algo, el cigarro tiene dos puntas, de un lado está el fuego y del otro un pendejo. Enseguida sus compañeros del programa comenzaron a reír y le preguntaron a Gustavo si eso, fue el detonante que lo hizo dejar el cigarro, a lo que el periodista respondió que sí, pues aceptó que meses después dejó de fumar. Parece que los regaños de Armando Manzanero sí generan impacto en quien los recibe, aunque la última de estas llamadas de atención no cobró fuerza con su pupilo, Luis Miguel, a quien sometió a una dura crítica tras los recientes problemas que se han presentado en sus últimos conciertos. Con información de Grupo Fórmula y de primera mano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.